¡Bendiciones! Lugachur lo podréis encontrar aquí en la Zona Muerta Europea, justo en Valla del Viento, justo aquí en el acantilado. Y como veis, esta semana del 5 de noviembre nos ha traído Lente de Prometeo, Juramento de Shinobu a 65, ¡Damn! Eso está bien. Luego tenemos León Rampante a 61 y Corona de las Tempestades a 64. Nada mal, este para hechiceros, Corona de las Tempestades y Juramento de Shinobu merecen mucho la pena. Luego tenemos Profecía Verdadera. Confirmamos que lo que vienen a ser los perks cambian porque los vimos esta primera semana, el martes, y eran distintos. Vimos las armas pero los perks parecen ser distintos. Luego tenemos el revólver séptimo serafín. Recordad que genera células, así que no está mal por eso. Luego, las ventajas están horribles, en mi opinión. ¡Oh! Este, la verdad, tiene muy buenas ventajas a lo que es de 180 y no se suele usar, pero tienen desenfundado, veloz y telemetro. Nada mal. Tenemos túmulo distante, el sniper, la escopeta primero y último, la espada filo del honor y afinalo la pistola. La pistola, por cierto, está muy bien. Esas ventajas no están mal, pero la pistola en sí está bien. Y en cuanto a armadura, tenemos la del séptimo serafín para las tres clases. En cuanto a estados, al menos en cuanto a cazador, como veis no es que destaque mucho, ¿vale? Tenemos el pecho a 62 y poco más. Así que eso es todo. Recuerda, este fin de semana no hay pruebas de Osiris porque hay estandarte de hierro. Así que sacadle partido para sacaros el pechido este de aquí. Dicho eso, bendiciones, buen fin de semana, tira tu madre que la quieres. Joder, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. A ver, a ver si lo consigue. Ahí estamos. Adiós. Adiós.